Lo están diciendo a tus ojos Lo están diciendo a tus ojos Si no me quieres voy a perrandear Si no me quieres voy a perrandear Si no me quieres voy a perrandear Lo están diciendo a tu boca Y lo dice a tus miradas Que entre todas las mujeres Pase lo que pase serán de adorada Lo están diciendo a tus ojos Y lo dice a tus miradas Que entre todas las mujeres Pase lo que pase serán de adorada Si no me quieres voy a perrandear Si no me quieres me pongo a llorar Si no me quieres voy a perrandear Si no me quieres me pongo a llorar Lo están diciendo a tus ojos Y lo dice a tus miradas Que entre todas las mujeres Por Dios de mi vida serán de adorada Lo están diciendo a tus ojos Lo están diciendo a tu cara Que entre todas las mujeres Por Dios de mi vida serán de adorada Si no me quieres voy a perrandear Si no me quieres me pongo a llorar Si no me quieres voy a perrandear Si no me quieres me pongo a llorar